... Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OV, último programa de la semana y del mes de marzo. Hoy vamos a hablar de un escarabajo, un escarabajo ladio, calandra, frumenti, también conocido como el picudo de las cuatro manchas y es que está causando graves daños en las palmeras canarias, no solo de Lanzarote, sino de todo el archipiélago. Hoy en Lanzarote se va a celebrar la segunda edición de un simposio que pretende luchar contra esta plaga y para ello nos va a hablar Francisco Bermejo, que ha estado aquí cuando se celebraba el primer simposio y ahora vamos a celebrar el segundo. Digo bien, es una plaga que está acabando con las palmeras lanzaroteñas. Si no está acabando con ellas, está bastante avanzado, si no hacemos algo bastante rápido, terminará por acabar con ellas. Claro, pero ya llevamos tiempo trabajando. Desde la primera vez que estuviste aquí, que alertabas precisamente esto, ¿cuál es la situación? Es decir, ya se han empezado con tratamientos, se están viendo que son efectivos. Cuéntanos, ¿cómo estamos ahora mismo? Bueno, a nivel de Lanzarote sí que se ha hecho un estudio amplio para conocer bien la situación actual del picudo rojo, digo, perdón, del picudo rojo, del picudo de las cuatro manchas, de la de Ocalandra, y así se hacen una idea de cómo hay que preparar un plan para atajarlo ahora, a partir de ahora. Es un plan inminente, vamos. Para que un poco la gente lo sepa, hablaba del picudo de las cuatro manchas, teníamos la primera vez que nosotros empezamos a hablar del picudo, era el picudo rojo. Sí. Este es primo, ¿no? El picudo rojo es un primo hermano del picudo de las cuatro manchas. El picudo rojo se dio por extinguido en las Islas Canarias, por suerte, hace ya unos cuantos años, y lo que pasa es que el picudo rojo era mucho más aparente, mucho más violento el ataque, ¿no? Entonces el picudo de las cuatro manchas es mucho más lento, pero mucho más seguro. Entonces, digamos que... Más seguro no, más letal. Más letal, eso. Más seguro que acaba con la plaga. Exacto. Entonces, con las palmeras. El caso es que, como no era tan evidente el ataque de la diocalandra, pues se ha dejado un poco más como secundario, como que no era tan importante. Y al final, pues el año pasado, que fue cuando sufrimos el periodo de sequía, se hizo mucho más evidente la plaga y a partir de ahí ya saltaron las alarmas. Y para que una persona vea cuál es el efecto en una palmera, ¿cómo sabemos que tiene ese escarabajo? Es bastante sencillo para los que sabemos un poco. Para el público en general es un poco más complicado, pero vamos, la base de las hojas de las palmeras suelen tener, cuando están atacadas, suelen tener unas estrías, una zona más como seca y se ven unas galerías y unas perforaciones, unos agujeros por donde entra el picudo rojo, el picudo y dale con el rojo. El picudo de las cuatro manchas. El picudo de las cuatro manchas. Y pone los huevos, que son luego las larvas que van por dentro, que son las que se comen la palmera. ¿Y por qué se extiende tanto? Es decir, ¿vuelan? Ellos vuelan, tienen un vuelo no muy largo, pero entonces cuando las palmeras están demasiado próximas, es fácil para ellos pasar de un lado a otro. Cuando son adultos, vuelan de una palmera a otra. ¿Y en Lanzarote hay alguna zona que está más afectada, otra que se ha podido librar? Sí, bueno, en Lanzarote, los estudios que vamos a hacer públicos, justamente. Mira, ahí tenemos una imagen. Esa es una imagen donde se ve muy bien la base de las hojas que están ahí como secas y con unas estrías y ahí justamente se ve perfectamente el ataque. Con esas perforaciones en las hojas. Esas son las larvas. Esas son las perforaciones que han causado las larvas por dentro. ¿Y eso va entonces pudriendo la planta? Eso va comiéndose literalmente la planta por dentro. Vale, hablábamos de zona en Lanzarote. Entonces, en Lanzarote, las zonas más afectadas por excelencia es de toda la zona costera, o sea, digamos, todas las zonas turísticas están afectadísimas, todos los ejes principales de carreteras y donde menos ha afectado está ahora el palmeral es en las zonas más altas de la isla o centrales de la isla. O sea, digamos, pues Teguise tiene poca afectación en lo que es la villa, está muy afectado en la costa Teguise. A Aría, pues pasa lo mismo, en Aría arriba, en el pueblo, está, por suerte, que es el palmeral más importante que tenemos, está menos afectado. Ya se han empezado a detectar algo allí, pero, bueno, sobre todo está afectado por la zona de Arrieta y todo esto. Es una plaga que está haciendo mucho daño, pero ¿se puede controlar? Estamos trabajando en eso. Precisamente para eso es el simposio, para divulgar al máximo todos los avances que los estudios que se han hecho con el INCIA y con GMR, que es la empresa pública, privada, canaria, que es la que se ocupa de hacer los trabajos de campo y los estudios de cómo está la situación actual. Y, bueno, esperemos que, no sé, a mí acabar con la plaga se me hace difícil, pero que podemos llegar a controlarla de una manera que sea asumible por el palmeral, que no llegue a desaparecer las palmeras, eso es posible que sí. Claro, es que estamos hablando de un símbolo de Canarias, ¿no? Claro. Entonces, quizás, las instituciones han reaccionado tarde, ¿no? O es que, a lo mejor, ha sido más el desconocimiento. Ha sido... Yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Pero, bueno, sobre todo era que, como la plaga no era tan evidente como la del famosísimo picudo rojo... Sí, que enseguida se veía la palmera... Claro, enseguida se veía la palmera atacada. No ha sido tan evidente. Entonces, yo creo que... Cuando nos hemos dado cuenta, ya tenemos el enemigo en casa. Eso, el orden de prioridades, igual de los organismos públicos, pues, bueno... Y el tema del mantenimiento del palmeral, si hablábamos antes de la sequía, el tener unas palmeras bien podadas, bien cuidadas, eso... Es importante. Es importante porque, sobre todo, es importante cómo se hacen estos cuidados de las palmeras, ¿no? Si, por ejemplo, no se desinfectan bien las herramientas cuando pasamos de una palmera a otra, ahí estamos cometiendo bastantes... Sí, porque se contagian, ¿no? Claro. Pero tan pequeño es el escarabajo que no. Bueno, en este caso, contagiaríamos más lo que son las esporas de los hongos, que son los que vienen a rematar, digamos, la palmera, ¿no? Pero, sobre todo, el cubrir las heridas después de una poda, cubrir las heridas para que no haga... Sí, a veces hemos visto como un material rojo o algo así. Eso es lo que se intenta que tapa el olor que les atrae a la diocalandra. Bueno, tenemos este simposio que se celebra en el Cabildo de Lanzarote, en el Salón de Actos, de dos modalidades. Puede ir la gente y puede verse de forma virtual. Eso es. Hay acceso presencial y virtual. Tenemos varios ponentes, los tengo por aquí. El primero es Luis Barroso, que es ingeniero técnico de la empresa que hablaba, de GMR Canarias, que va un poco a hablar de lo que es la biología y de su dispersión por Canarias, porque no es una cosa que nos afecta solo aquí en Lanzarote, ¿no? Eso es. Afecta a todas las islas canarias, menos en el hierro. En el hierro todavía no está... Tampoco hay muchísimas palmeras en el hierro, pero sí, ya afecta, se puede decir, que a todas. De tal forma, yo creo que no sé si a lo mejor hablo. Hubo una época que empezamos a plantar palmeras como si se nos acabara el mundo, ¿no? Todas las carreteras con palmeras en un lado, carreteras en cualquier jardín, carreteras en todos los hoteles, digo, carreteras palmeras en todos los hoteles. Yo creo que también el control, es decir, no plantar palmeras porque sí, ¿no? Bueno, eso, no plantar palmeras porque sí... A ver, la palmera canaria es, como bien dice, es un símbolo de las islas canarias y a mí no me parece forzosamente mal que se plante la palmera canaria. El problema ha sido el descontrol a la hora de entrar otras especies de palmeras que igual venían de otras zonas del mundo, porque la diocalandra hay que saber... Sí, que la hemos traído de fuera. Claro, hay que saber que viene del sudeste asiático, entonces, forzosamente ha entrado con material vegetal de otro tipo de palmeras que no era la palmera canaria y que no era forzosamente plantas cultivadas aquí. Entonces, ahora sí que es mucho más difícil meter plantas del exterior, pero hubo unos años donde entraron muchas plantas del exterior. Yo no creo que es tanto el problema el que se planten palmeras, sino cómo se... Claro, pero a veces el problema es que si tú plantas muchas no tienes capacidad para cuidarlas todas. Claro, si tú plantas 2.000 palmeras en los márgenes de la carretera, si no tienes personal para cuidar esas 2.000 palmeras, al final es un error. Ese es otro problema, sí, eso puede ser un problema. Pero la expansión de la diocalandra es más por... no por falta de cuidado, sino por cuidados... Indebidos. Indebidos y por el mal manejo, pues igual una poda de una palmera se traslada a los restos de poda en un camión abierto y ahí sí que vamos diseminando. Pero cuando hablábamos, precisamente cuando hablábamos del picudo rojo, aquí el gobierno de Canarias sí dictó unas normas muy estrictas precisamente sobre eso. No sé si ahora están esas mismas normas o a lo mejor habría que ya empezar a aplicarlas también. Las mismas normas están, están y no han cambiado desde que... Pedir permiso para podar... Todo eso sigue estando, esas normas siguen estando, se cumplen más o menos, pero luego a la hora de... Más que pedir permiso es eso, sí, los profesionales que transportan material vegetal sin cubrir, restos de poda, etcétera, eso es lo que disemina un poco la... Vale, teníamos después la segunda ponencia que es endoterapia en palmera. Esto parece casi que hablamos de métodos quirúrgicos, ¿no? Pero casi, ¿no? Endoterapia es uno de los nuevos sistemas que hay, ¿no? Es uno de los sistemas más eficaces ahora. Digamos, le aplicamos productos fritosanitarios directamente dentro de la palmera. Entonces, para luchar contra la diocalandra no sirve solo un sistema, pero digamos que la endoterapia es un sistema bueno porque las mata bastante rápidamente, pero luego además hay que poner sistemas de trampeo que también vamos a hablar en el... Cuando hablas, perdón, de lo de la endoterapia, lo hemos visto, ¿no? Es que es como inyectar, ¿no? Eso es, eso es. Se pone, se hace... Bueno, en el caso de nuestro sistema, se hace un... Se taladra un pequeño agujero en el tallo de la palmera. ¿Y eso no le hace daño? No. Bueno, aunque al final... Si le hace más daño le hace la plaga. Se hace el... Me decía, ¿no? Eso podemos hacer el paralelismo con la vacuna del COVID, ¿no? ¿Nos hace daño la vacuna? Pues igual sí, pero igual nos hace menos daño que... Sí, o cuando por desgracia alguien tienen que amputarle una pierna porque si no... Sí, o sea... Pero bueno, en este caso hacemos el agujero en el... Se hace el agujero y se coloca un dispositivo que es el que le va suministrando, según lo va pidiendo la propia palmera, le va suministrando los fitosanitarios letales para el insecto. Y después estábamos lo del... Ah, bueno, hay otro que es ensayo del control de la plaga. Es decir, eso también tiene que ser fundamental, ¿no? Por lo que tú hablabas. Si no controlamos la plaga o no metemos esos dispositivos para controlarla. Claro, o sea, el control de la plaga es una combinación de varios sistemas, ¿no? O sea, es primero saber dónde está, que eso es muy importante, y luego llevar un control es sistemas para saber qué cantidad de plaga tenemos. Porque como es un insecto tan pequeño y muchas veces los síntomas aparentes no se ven hasta el cabo de muchos años, que por eso hemos llegado a donde estamos, pues bueno, hay unos sistemas que se va a hablar también en el simposio, que es a base de trampas con feromonas que atraen al insecto y así podemos saber qué cantidad, qué densidad de población de insectos hay. Sí, es como lo que se está haciendo ahora también en los puertos para el tema esto de los mosquitos peligrosos. O sea, son unas trampas para saber... Claro, tenemos que saber el volumen que hay para poder ir a un sitio u otro, ¿no? Eso es. Que no es que sea una trampa para cazar, sino es una trampa para cazar, pero sobre todo para controlar. También sirve para cazar y mantener... O sea, es una combinación de sistemas. Pero tantos pueden entrar ahí, una trampa puede funcionar para... Sí, 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 sí. Entran muchos, muchos, muchos. Nosotros tenemos casos en La Gomera, por ejemplo, donde ha habido trampas que han capturado pues igual más de 100 insectos en una misma trampa. ¿Y esas ahora mismo hay colocadas aquí en Lanzarote? Esas creo que están ya colocadas, eso los de la empresa GMR nos dirán y si no, estoy casi seguro que en el plan este que se está preparando se van a colocar ahora, masivamente, posiblemente. Y después lo de las experiencias llevadas a cabo en La Gomera y en Tenerife, que son diferentes a las que se han hecho aquí en Lanzarote. En La Gomera y en Tenerife se han hecho ensayos para ver la eficacia de la endoterapia. Sobre todo se han hecho ensayos para eso. Eso es lo que... Entonces, no importa que se haga... O sea, en La Gomera ha coincidido porque en La Gomera había una preocupación del cabildo, precisamente porque es una... porque las palmeras suponen una actividad económica importante dentro de La Gomera. Sí, ellos tienen el guarapo, ¿no? Claro, entonces ha habido una preocupación añadida y entonces se han hecho los ensayos, se decidió hacer los ensayos allí, ¿no? Pero sobre todo nos servía para saber la eficacia de los distintos sistemas de endoterapia. Y me decías aquí un plan en Lanzarote, ¿qué plan tenemos ahora mismo entonces aquí? Pues esto habría que... Yo no estoy muy informado todavía, esto hay que preguntarles directamente... Pero ustedes sí llevaron a cabo experiencias en Yaisa, ¿no? Ah, nosotros hemos hecho aplicaciones en Yaisa, sí. Lo que pasa es que eso no era dentro de ningún... O sea, eso era... En Yaisa se tomó la decisión de tratar con el sistema de endoterapia, sí. Esto sí, lo que pasa es que no forma parte de ningún estudio para saber... El estudio este es GMR, los que lo han hecho. Sí, pero me refiero que se han tomado, por ejemplo, y no sé yo, al final, en las conclusiones que ustedes han podido sacar del trabajo en Yaisa... Bueno, las conclusiones nosotros son buenas. De momento vamos viendo mejoras. Queda un tratamiento que se hará en las próximas semanas, pero vamos, de momento los resultados son buenos. ¿Y hay previstos en algún otro sitio de la isla? De momento no, pero sí que dentro de este plan que se está... Que hará público el Cabildo posiblemente en los próximos días, pues ahí sí que yo sé que están trabajando para que haya un plan común, para que no sea un ayuntamiento u otro ayuntamiento. Sí, que haga toda la isla, claro. Lo que se está preparando es algo, a mí me parece interesante, porque se prepara para toda la isla. Lo que sí, yo creo que el ciudadano lo que sí tiene que darse cuenta es que la situación es crítica, ¿no? Sí, la situación del palmeral es... Y que hay que tomar medidas sí o sí, porque no es algo que diga, bueno, se mueren cuatro palmeras y da igual, ¿no? No, ahora se... El problema es que hay un contagio, ¿no? Se está barajando que alrededor del 80% de las palmeras de Lanzarote están... Pero todas no mueren, ¿no? Si no se hace nada, terminan muriendo. ¿Y en cuánto tiempo, por lo que ustedes han visto, entra el escarabajo en una palmera, ese proceso, hasta que... Hasta que se pueden morir. Hasta que diga yo, mira, es que ya... Va a depender de muchos factores, pero podemos poner una media de 10, 15 años. ¿Cuánto, perdona? En 10, 15 años. Lo que pasa es que la plaga ya lleva como 10 años, por lo menos, en Lanzarote. Entonces, bueno... Es decir, que es lento, lento, ¿no? Es lenta. Claro, es lento, pero al final, letal. Eso es lo que le diferencia del picudo rojo. Sí, que lo veíamos, ¿no? El picudo rojo llega a una palmera y se la come, digamos, en unos meses. La diocalandra es, igual es más inteligente, porque no mata su medio de vida hasta... Sí, hasta que ya no puede coger más. O sea, muchas generaciones que viven de la palmera. Pues, Francisco, gracias por traernos este simposio. La verdad que lo que yo comentaba, que vivimos en islas y la palmera canaria es uno de nuestros símboles. Claro. Y sería una pena que por dejadez o por desconocimiento se acabaran con ella. Y sobre todo el paisaje, ¿no? Claro, claro. No solo sería una pena, es que, vamos, por ley de las instituciones canarias... Sí, que además está protegida. Estamos obligados. Claro, obligados por ley, sí, sí, es verdad. A protegerla, a defenderla. Pues nada, Francisco, encantado. Y cuando ya, a ver si... Esperemos que no tengamos que hacer muchos más simposios, ¿no? Porque... No, los simposios... Sí, hay que hacerlo para lo que tú decías, de mantener siempre ese control. Se van a seguir haciendo porque la diocalandra no va a terminar enseguida. Sí que vamos ya, seguramente este año, ya se va a empezar a controlar bien en Lanzarote. Y luego ya, bueno, pues el simposio, mientras exista la plaga, existirá el simposio. Pues muy bien. Bueno, y nosotros ahora nos vamos con la predicción del tiempo, que además es fundamental también que ayuda para el mantenimiento de nuestra flora. ¡Suscríbete al canal! 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 conectamos y atrás y a raíz de a través de israel ya fuimos contactando con el resto de los integrantes he tocado con otros compañeros también de maravilla como con yo san pereda con suso cabrera también con al es también otro percusionista maravilloso y todos los nos hemos ido conociendo siempre porque eran compañeros del anterior y se ha ido creando una conexión que ha hecho que no fuéramos pues eso juntando en las oportunidades que nos va dando que nos iban dando y porque además tú has tenido formación musical estado en madrid si yo desde los seis añitos o así yo ya empecé a tocar el piano y cantaba yo solita por todos lados los que podía y luego ya empecé a tener formación también en canto en el conservatorio solfeo piano y canto en el conservatorio con muchos de aquella de nuestra época que en cuanto abrió el conservatorio el 100 que es ahora el 100 enseguida es otro de los centros que parece que no existe pero que está dando una labor muy importante en lanzarote muy muy haría falta quizás a lo mejor un poquito más pero bueno va creciendo poco a poco y sale gente maravillosa de allí y tiene unos proyectos muy bonitos bueno terminaste en el conservatorio de aquí pero seguiste luego yo en madrid lo que estudié fue arte dramático también fui haciendo cositas de música pero sobre todo lo que estudié fuerte dramático fue teatro porque me gustaba muchísimo el teatro musical que fue de las cosas que a mí me atraía más del teatro y combiné un poquito la música con el teatro todo lo que pude estuve también en los ángeles en eeuu unos meses también tuve esa oportunidad esa suerte y luego ya me dediqué a hacer otras cositas en madrid estudié periodismo también estudié otras cosas y cuando volví a lanzarote fue poco a poco surgiendo la oportunidad de colaborar con unos con otros como solista y otra vez el gusanillo me entró con ganas y es que es complicado lo cogí con fuerza la carrera de un músico hoy día claro tienes que comer tienes que hacer una familia tienes que y al final claro la música es muy sacrificada porque no todo el mundo entra hoy día con una canción de youtube y te hace famoso no yo creo que es un proceso es un proceso personal y un proceso en el entorno que uno tiene pero muy personal también porque mucha gente mucha gente no lo sabe pero mucha gente sí sabe que yo siempre me he dedicado a la música y mucha gente me dice porque ahora porque ahora es el momento y yo creo que es que cuando estás preparado para mostrarlo es cuando verdaderamente la gente lo recibe y lo disfruta es que no viene de la noche a la mañana y y que cuando estás preparado para mostrarlo es cuando verdaderamente la gente lo recibe y lo disfruta me imagino que entonces es la primera vez que actúa en la cueva en la cueva así si habéis estado los jameos y no yo los jameos no tampoco no no los jameos no ni los jameos no te decantaste más por la cueva entonces ahora pues con las personas de los centros estuvimos pensando en varios proyectos tanto para jameos como para la cueva y decidimos empezar ahí con ese ese formato porque tengo otros formatos un poquito más grandes pero empezamos en la cueva con ese formato y ya has ido a ver a sonora es que no sé ahora mismo la sonoridad de la cueva creo que es buena no la sonoridad de la cueva es buena mucha gente cree que tiene eco pero en realidad no tiene cosas al revés es seco y eso está muy bien porque envuelve muchísimo el sonido y no lo hemos ido a probar todavía hemos ido a probar pero pero ya ya estamos alertados y además conocemos a los técnicos que trabajan allí alejandro un técnico maravilloso también de toda la vida con gran experiencia que realmente me da la seguridad de que aquello está súper perfecto perfectamente controlado para que podemos llegar experiencia tiene podemos llegar y soltarlo que sé que ellos lo tienen eso ya súper súper mirado y experimentado porque además aquellos que quieren ir que sepan que tiene que entrar rápido yo no sé si ya están todas las entradas agotadas pero sé que hay que correr porque son poquitas la los asientos no es si ya hay bastantes entradas vendidas pero encontradas estamos no es la página de 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 a de los mismos centros por aquí sí como ya estamos con él encontradas por todos lados y hasta para los actos que son gratis de las maneras yo en mi perfil de instagram normalmente y en el perfil de los de los centros también de instagram hay varias publicaciones en donde hay un link y en mi biografía también hay un link directo a las entradas y lo bueno es que ahora ya haya foro completo o sea que sino sino la cueva al final si hay limitaciones ya es grande es grande parece que no pero es grande el sitio bueno yo ahora es que la verdad he ido pero ahora mismo no sé el número tiene asientos y yo espero que podamos hacer disfrutar a mucha yo sé que es una experiencia solo el ir al auditorio es una experiencia es decir ya te vas entrando y ya vas haciéndote la idea de que vas a ver algo especial entonces bueno entonces cuántas canciones cuántas nos vamos a el concierto estimado además de los bits que te pedirán pues a mí me gustaría que fueron unas tres unas 13 canciones 13 14 canciones pero es verdad que tenemos el tiempo un poquito limitado allí porque por las circunstancias que tú decías hay que pasar un trayecto no hay baño y entonces tenemos el tiempo un poquito limitado a 50 minutos yo espero que me dejen una hora por lo menos si no te van a echar yo me voy a alargar un poquito a una hora y serán en torno a 13 14 canciones y quien tenga calaustrofobia le digo yo que no vaya porque no es la primera persona que cuando va por la mitad dice por favor sáqueme de la cueva hay que pasar un trayecto lo bueno es que para los conciertos se entra por detrás y que más corto y corre no no es la entrada grande casi todo estás entrando en una cueva y que además la temperatura casi siempre es la misma así que no hay no me no quería olvidarme que quería contarte hoy una sorpresita aquí y es que nos va a acompañar un súper amigo y súper artista que si lo corujo nos va a acompañar con algunas amigos amigo nuestro también y que es otro otro de otro más del conjunto este que hacemos entre todos que nos llevamos también y luego lo he vuelto a convencer como dice uno de mis compañeros dice como lo has vuelto a convencer yo pues lo he vuelto a convencer porque algo tendrás para convencerlo porque disfrutamos mucho así que ya lo puedo decir que va a venir ciro a echarnos allí unos que te va a acompañar en alguna canción si no me va a acompañar yo le voy a dejar también que se explique un poquito para que lo disfruten a él así que tenemos eso tenemos más miga y porque además si hace el bosarrón de la cueva se va a notar que va que va que va a estar él dentro pues elvia gracias por acompañarnos a todos les digo que entren en la página web de los centros turísticos en su perfil de instagram y que con las entradas 20 tú gritos no eso además ves la cueva casi mientras a un concierto que más se incluye claro incluye la son las 8 terminas a las 9 y media reservas la cena así que te da tiempo prácticamente de todo pues elvia gracias por estar con nosotros y el próximo concierto pues ya ya volverás aquí a contárnoslo genial muchas gracias bueno y nosotros ahora de música romántica nos vamos al carnaval y vamos a ver un pequeño resumen del carnaval de playa blanca en lo que esperamos a nuestros próximos invitados no 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 Música Después de estos dos años de parón, de no tener un poco de diversión, de ocio, pues bueno, Jaisal en el Carnaval de Playa Blanca ha tocado ser las primeras actuaciones de orquestas en directo y en abierto y creo que la gente lo está disfrutando. Música Uno de los mejores carnavales que hemos elaborado en Playa Blanca y aparte de eso, de la isla. Muy bien, muy bien. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Pues la limpieza que tiene, la fiesta que hace y Playa Blanca es grande. El ambiente es bastante bueno y espero pasarlo bien hasta que acabe. Música 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 Pues este es el primer sorbo, vamos el día 9, vamos a hacer un carnaval de día en La Preña, porque La Preña ha sido el referente de los carnavales de antaño. Música Bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Trans. En el Cabildo tenía lugar esta mañana un acto en el que participaban diferentes asociaciones de Lanzarote. Y una de ellas, Lanzarote, está aquí con nosotros, tenemos a su presidente y al coordinador de la Comisión de Cultura. Su presidente, que además es nuestro compañero, José Duarte y Fran Vega, Comisión de Cultura de Lanzarote. ¿Me entiendes? Decía bien, esta mañana tenía lugar en el Cabildo, ¿no?, un acto un poco para celebrar lo del Día Internacional, ¿no?, de la visibilidad trans. Sí. ¿Tú estuviste allí? Cuéntanos un poco. Efectivamente, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, las tres asociaciones que tenemos actividad en material LGTBI en la isla de Lanzarote, pues hemos coordinado junto con el Cabildo de Lanzarote una serie de actividades. Entre ellas se encuentra, pues, este acto en cuestión, que es, de hecho, el más importante de todos los que hay programados, porque es en el que se lee un manifiesto en el que se pone sobre la mesa la importancia de la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas trans, con ese empujoncito, ¿no?, ese toque de atención a las instituciones públicas a nivel estatal y en todos los niveles para que ese anteproyecto de ley, que está todavía ahí medio paralizado a nivel estatal, pues continúe. Y también para que la ley transcanaria se dote de todos los recursos disponibles a nivel económico y en todos los niveles. Si, pero una cosa es aprobar la ley y otra cosa es desarrollarla. Claro, otra cosa es que se pueda aplicar en condiciones, que esa es la historia. Vale, ahora tenemos un pequeño fragmento de ese acto, que además creo que vamos a escuchar a alguien de la asociación Lanzarote. Cuéntanos, ¿a quién vamos a escuchar? Pues cada asociación pone a una persona trans a disposición de leer el manifiesto. En este caso, contamos con la gran suerte de tener a Jéssica de León, que es la encargada de leer una parte de ese manifiesto en representación de la asociación Lanzarote. Vamos a escuchar ese pequeño fragmento. Necesitamos y exigimos como ciudadanía de pleno derecho que el gobierno y el resto de las instituciones cumplan con sus responsabilidades, que son atender a la dignidad y garantía de derechos humanos de todas las personas y en especial de las personas trans. Hacerlo no es una opción, es una obligación. Es por ello que reclamamos que el gobierno español cumpla y haga cumplir los pasos establecidos para la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El derecho de la autodeterminación de género sin plazos largos y humillantes para las personas trans. La protección de plena de los derechos de las infancias y adolescencias trans. Deben poder vivir libremente su identidad de género sin ningún tipo de discriminación a nivel escolar, deportivo, sanitario, administrativo, legislativo y o sufrimiento por incomprensión familiar. Eliminar cualquier tipo de tutela médica o jurídica que existiera como si necesitáramos la supervisación de alguna persona para expresar quiénes somos realmente. Y reconocimiento de las entidades no binarias. Gracias. Bueno, leyó cinco de esos principios que se leyeron en el manifiesto, son nueve. Seguían con introducir medidas legales de obligatorio cumplimiento en los centros educativos, fundamental. Incorporar en el ámbito educativo contenidos también para que los profesores puedan explicar y hacer llegar a todos los alumnos. Incluir los tratamientos sanitarios, que en el caso evidentemente de los trans es clave para ese cambio, esa transición y garantizar la protección de las personas en situación de asilo o migrantes que ahora mismo estamos viendo en Ucrania y que ustedes además han hecho también una campaña para ayudar a todas las personas del colectivo. Bueno, estas son las iniciativas. Fran, hay más actos, ¿no? Cuéntame alguno de ellos. Sí, dentro de las jornadas, que además enmarcan toda esta reivindicación trans, comenzaron ayer, ayer hubo una charla-coloquio de juventudes trans. Hoy se comenzaba el día con ese manifiesto que, como ha dicho Josué, es realmente lo más importante, ¿no? Porque es como toda una declaración de intenciones, desde lo que se reivindica, lo que se quiere llegar a conseguir, porque está muy bien el punto en el que estamos, pero estamos hablando de algo que hasta no hace mucho era una patología y llamar a alguien enfermo por ser, querer vivir como se merecen, estamos entrando en un terreno bastante complicado y es bastante minado, ¿no? Entonces, por eso el manifiesto es lo fundamental. Esta tarde a las seis en la biblioteca hay la presentación de un libro y el sábado, día dos, a las once de la mañana, a partir de las once de la mañana, hay un evento muy bonito, precioso, yo diría, en la calle Real de Arrecife. Van a ver unos actores y actrices relatando vivencias trans, que son reales. Las personas, las verdaderas protagonistas, que son esas personas trans, han decidido contar su historia y estos actores y actrices le van a poner voz. Y eso es... ¿Y a qué hora más o menos para que la gente, por la mañana? A partir de las once de la mañana, a partir de las once de la mañana comienza el... Por la calle Real, entonces. Por la calle Real. Si vamos a pasearnos, vamos a encontrar esa serie de actores, ¿no? Sí, va a haber un punto de encuentro, hay un punto de encuentro con cuatro guías que formarán sus grupos y irán guiando a las personas que se decidan sumar. No lleva inscripción, no lleva nada, solo llegar, van a estar los cuatro guías con carteles, se suman en cualquier grupo porque todos van a ver todo. Y bueno, a conocer de primera mano esos relatos y esas vivencias trans. Hablábamos en lo que se leyó hoy, en el manifiesto de la formación, de dar a conocer, precisamente Lanza Entiende, también va a llevar a cabo una campaña de formación. Explícame. Sí, la tenemos ya en activo. Es un proyecto en colaboración con la Consejería de Empleo del Cabildo de Lanzarote, una formación para personas LGTBI en situación de desempleo, o que estén actualmente en un empleo pero quieran acceder a otro puesto de trabajo. Porque la realidad es que cuando hablamos de derechos LGTBI hay que tocar todos los palos. Es importantísima la educación, es importantísima la parte de sanidad, pero es importantísima la parte laboral y otros tantos aspectos. Por eso desde Lanza Entiende iniciamos proyectos que abarquen todo ese tipo de facetas. En la parte formativa es importantísima esta formación, es la primera vez que se hace en la isla de Lanzarote porque jamás, nunca se había hecho. Y es importantísimo porque nos llegan casos de personas LGTBI que tienen auténticas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, sobre todo si te sales de la heteronormatividad, sobre todo si eres una persona trans que no tiene ejercicio fácil, si eres una persona de género no binario, si eres una persona gay, mal llamado con pluma, si te sales de la norma empiezan las entrevistas de trabajo que son una auténtica pesadilla. Claro, y en este caso hablamos hoy de la visibilidad trans, sobre todo cuando estás con ese proceso, tu carnet de identidad, te ponen una fotografía, tu cuerpo dice otra, que te dicen, no, es que usted de cara al público no nos interesa a este tipo de personas. Y sobre todo por algo muy importante, disculpame Frank, no todas las personas trans quieren o pueden hormonarse y no todas las personas trans quieren o pueden operarse. Esto es muy importante, no eres menos trans por no operarte que operándote, ni muchísimo menos. Entonces, imagina esa situación en la que no solo eres una persona trans que te encuentras en proceso de tránsito o que has decidido transitar de otra forma, sino imaginemos también a las personas no binarias, de género no binario, que es casi más chocante, entre comillas, para alguien que va a hacer una entrevista de trabajo, que al final yo es algo que no entiendo, porque cuando tú haces una entrevista laboral, al final lo que te importa es el currículum, lo que te importa, oye, que sea una buena persona, que trabaje duramente, ¿qué más te da a ti con quien se acueste, con quien se levante? Claro, pero en este caso, el que también tú vayas también predispuesto a una, es decir, que a lo mejor te quite muchos complejos, que a lo mejor sepas cómo reaccionar, así ese tipo de cosas. Claro, es ahí la importancia de esta formación, porque esta formación te da las herramientas necesarias para que tú tengas todo lo necesario para afrontarte a situaciones de discriminación, situaciones en las que te vas a empoderar primero a la hora de acceder a esa entrevista, a ese puesto de trabajo, y tengas que hacer frente a situaciones que pueden ser desagradables, y cómo reaccionar a ellas, y cómo incluso denunciar. O sea, es una formación específicamente orientada para personajes LGTBI que se pueden encontrar y que de hecho se encuentran con este tipo de situaciones. es una realidad, esto pasa, esto quiero que la gente lo sepa, esto pasa. A día de hoy, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya si no, sin contar, cuando ya finalmente accedes al puesto de trabajo en cuestión, y te encuentras pues realidades bastante complicadas. Fíjate que ayer mismo teníamos una mesa de juventudes trans, donde se expusieron múltiples realidades, moderadas por Fran Vega, en la que se hablaron de muchos aspectos, también se tocó en el ámbito laboral, y esto pone en evidencia el gran trabajo que hay por hacer todavía. Es que es muy complicado, es muy complicado porque ya no es solo tu valía profesional, sino el que se te note, que es lo que decía Josué, el cis-passing, el cis-passing es que se te note que eres trans o no, que se te note si tienes pluma o no, y que se te noten muchas cosas. Es verdad y en eso hemos estado de acuerdo ayer, y bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, un hombre trans lo tiene más fácil. Claro, es decir, existe hasta el machismo trans. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, hay discriminaciones dentro de los propios colectivos, ahí no vamos a entrar. Pero sí, y también entender que no vale el todo por el todo, que mi necesidad laboral y la necesidad que yo tenga de trabajar no vaya intrínsecamente ligada a tengo que soportar una serie de situaciones porque necesito un trabajo. Claro. No, igual que me imagino la sensibilidad que tú puedes tener, es decir, parece que te tienen que cortar tu sensibilidad, tú quieres expresarte de una manera, no, no, tú no puedes, tienes que ser como un hombre, ¿no? Cuando se habla usted, tú tienes que ser como un hombre, no, no, yo tengo una sensibilidad especial y la expreso como yo, como la siento. Claro, que ya no es solo dentro de los colectivos, también es verdad que esto es, ahí también las Kelis, ¿no? O sea, es un movimiento que nos ocurre a todos. Pero sí que es cierto que en este tipo de casos, dentro de los colectivos, pues imagínate, ser mujer trans, más todo tu proceso, más el que antes para esas personas arcaicas haya sido un hombre, ¿no? Que es lo que siempre les dicen. O para un hombre trans, el que antes hayan sido una mujer, porque es el argumento básico y arcaico. De todas formas, hay un tema que también lo nombraron en el manifiesto, que también está polémico, que es lo del feminismo transcluyente, ¿no? Que se habla, que la ley se ha aprobado, la ley trans de Canarias, pero que todo el mundo, que parecería a lo mejor que solo va desde la ultraderecha, pero también hay un sector feminista que también está en contra de la ley, ¿no? Fíjate que nuestra asociación, se entiende, forma parte de la Coordinadora LGTB de Canarias, que es una, digamos, un organismo que aglutina a todas las asociaciones de Canarias, que nos juntamos precisamente para sacar adelante leyes tan importantes como la ley trans de Canarias. Y nos cayó una gordísima, cuando salió esta propuesta, esta ley, ¿no? Precisamente de diferentes sectores, y uno fue de una parte de ese feminismo radical extraño, que es incomprensible, la verdad, que el feminismo sí. Hombre, yo sé que también costará un poco una adaptación, el ciudadano también, la sociedad también tiene que adaptarse a estos nuevos cambios, ¿no? Otra cosa es... Nuestros derechos no quitan derechos a nadie. Nuestros derechos, por suerte, de hecho, amplían los derechos de los demás. No quitamos derechos a nadie. Y es increíble cómo diferentes sectores se han posicionado a machete en contra de leyes como esta. Es que parece que estás pidiendo permiso para poder vivir tu vida. A la hora de, por ejemplo, reivindicar una marcha feminista de mujeres y de hombres, porque hay muchos hombres feministas, no tiene por qué ser exclusivo de mujeres cis, ¿no? De mujeres que han nacido, se les ha puesto sexo femenino y están de acuerdo con eso. No, una mujer trans es mujer. La colectiva trans incluso la podríamos quitar desde el hecho de que es mujer, es mujer. Entonces, esa sororidad que se supone que es por la que hay que luchar entre mujeres, no siempre se da. Y es la realidad. Y que el machismo afecta y perjudica a todos. Y sea mujer, sea mujer trans, sea hombre, sea hetero, el machismo nos afecta a todos. Sí, pero lo importante yo creo que es eso ahora, el desarrollar esa ley. Porque al final si la aprobamos para tenerla en un cajón y tenerla y que queda muy bonito ponerte el símbolo de trans ese día, la ley, si no se desarrolla, no sirve para nada. Lo primero es la ley, que es lo que siempre decimos. Luego, que dicha ley se la tiene de todos los recursos necesarios para que se pueda aplicar, que eso es muy importante. Y luego, seguir realizando actividades e iniciativas complementarias, porque al final no es todo ley. España es un país en el que legislativamente hablando, comparado con otros países, está muy avanzado en materia LGTBI. Pero es que luego sales a la calle y te encuentras cada cosa, cada caso, cada situación, a día de hoy, que digo, madre mía. Cada caso y cada cafre. Bueno, les dejo. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, también les pedimos eso, que tengan la mente abierta y la mente abierta en este programa seguro que la van a tener siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Dejamos a Transmarzo y ya nos vemos en abril. Hasta el lunes que viene. Transmarzo